Muy buenas a todos gente, que tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 134 de Skyrim Y estamos aquí justo donde lo habíamos dejado, estamos en Alto Rodgar Estamos en la sala donde hemos hecho la tregua, ¿no? En el capítulo anterior es lo que hicimos, hicimos la tregua, estuvimos casi todo el capítulo con ello Y bueno, para quien no viera el capítulo anterior Nos hemos aliado con los capas de la tormenta Bueno, hemos tomado las decisiones en base a que queríamos que los capas de la tormenta tuvieran lo que quisieran Vale, y a los imperiales que les den por el culete Bueno, teníamos la misión que hicimos fue la estación sin fin Y ahora tenemos dos misiones Tenemos una opcional que es la de Parturnax Y otra que es la de el caído Bueno, Parturnax, amigo Te vamos a dejar libre, sí, te vamos a dejar libre No te vamos a matar, ¿por qué? Porque, bueno, la ventaja de matarle es que podemos hacer alguna misioncilla de los cuchillas Que son unas misioncillas de mierda Y no me va tampoco el rollete que tienen Están un poquitín Paranoicos, ¿no? Con los dragones, los cuchillas O sea que Vale que los dragones hagan el mal en Skyrim y todo el rollo Pero Parturnax Nos ha ayudado Nos ha estado ayudando O sea que No se merece que lo matemos, yo creo Así que lo vamos a dejar a su libre albedrío, gente Y vamos a continuar con lo que debemos, ¿no? Con el caído Parturnax Delfín y Esbern han descubierto que Parturnax Fue uno de los jefes aliados de Alduin durante la antigua guerra de los dragones No me ayudarán hasta que mate a Parturnax Pues que les den por el culete O que se O esas palidas que tienen de los cuchillas Que sabes por dónde se las pueden meter, ¿no, gente? Pues venga Nosotros vamos a lo que nos concierne Que es hacer la... Ah, tenemos que ir a... ¿A dónde era? A la carrera blanca Ah, conca de dragón, correcto Aquí tenemos que... Bueno, hacer la misión del caído, ¿no? Ahora la vamos a ver Hay que... Capturar un dragón, ¿no? A ver si nos lo dicen aquí Vale, tras derratar a Alduin en la cima de la garganta... Del mundo Huyó de mí Puede que uno de sus aliados dragones sepa decirme a dónde ha ido El Jal de carrera blanca ha accedido a ayudarme a atrapar un dragón en la cuenca del dragón He aprendido un grito que es el nombre de uno de los aliados de Alduin Debería... Además ese grito no nos lo... Enseñó Farturnax? Me parece que sí Debería servir para traerlo al patio de la cuenca del dragón Y tenderle una trampa Así podré interrogarlo, averiguar dónde se encuentra la guarida de Alduin Y acabar con él de una vez por todas Vale, maravilloso, gente Venga, para adentro He de decir que yo jugué mucho a Skyrim Antes de... Bueno, de comenzar con la serie esta y tal Yo lo jugué... Cuando salió jugué... No sé, unas 100 horas 80, 120... Más o menos No lo jugué en la versión de Steam De aquellas lo jugué pirata, ¿no? En el i3 Y he de decir que nunca acabé Skyrim Nunca acabé Skyrim Esto sí lo había hecho, ¿eh? Bueno, la misión de la tregua, la anterior no la había hecho Pero sí había hecho Y esta misión, por ejemplo, sí la había hecho La que vamos a hacer Estamos listos Pero creo que me quedé ahí Solo tienes que dar la orden Vale, así que, bueno No he visto el final Para que no me spoiléis un poquitillo por ahí ¿Estáis listos para que haces el tramo? Vale, pues nada ¿Estáis listos para hacer saltar la trampa sobre el dragón? Como te prometí Mis hombres están listos Las cadenas grandes están engrasadas Esperamos tu señal Vale, este también acabó un poco quemado, ¿eh? En la tregua Mis hombres saben lo que hacer Asegúrate de cumplir con tu parte Voy a poner mi ciudad en tus manos Vale Venga Pide a Odavin Que vaya a la cuenca del dragón Correcto Bueno Hemos cambiado Riftem por marcas, ¿eh? Gente, para quien no lo sepa Buah, aquí hay En el pórtico este Hay un aspeazo de vistas Que es que es alucinante, tío Tienes un plan para traer aquí a un dragón, ¿no? ¡Claro que lo tengo! Y lo vamos a ver Mira Es que es impresionante Las vistas de aquí, tío Tienen unas muy buenas vistas Se ve todo por ahí Aunque No se ve nada Como quien dice Quiero decir, no hay animales No hay Ahí abajo no sé qué hay La granja está para allá abajo Correcto La granja está para allí A ver si la podemos un poco Allá abajo Aunque no se ve nada Como que tuviera lo de la distancia Quitado, tío Configuración Gráficos Y está todo a tope O sea Está todo a tope No puede estar más a tope, tío Y está como No No puedo tirarme de aquí Me gustaría morirme Para traer aquí a un dragón Bueno, pues nada Venga Vamos a A traer el dragóncete, gente Teníamos el grito No sé si lo tengo equipado O no Gritos Vale Vale Aquí lo tenemos Invocar dragón Este es Perfecto Vamos al lío Vamos al lío ¿Esta? He estado buscándote Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti En mano ¿Lol? Tengo una carta de quinto návale De Ventalia Dijo que era urgente Que vale, que vale Me parece que ya está Tengo que irme Venga, pírate Pesado ¿Dónde está el dragón? Eh, eh Míralo, míralo Ahí viene, ahí viene Baja, bobón Que soy yo Oh ¡Lol! ¡Lol! Sí, sí Dile que baje Dile que baje ¿Pero qué hacéis? Vale Tengo que Imagino que le tenga que Que hacer bajar, ¿no? Con el desgarro ¿No? Baja, cabrón Baja, pa' aquí Ahora vas a bajar Ahora vas a bajar Ven aquí Ven Entra pa' adentro Pues ven, bobo Ven pa' aquí, ven ¡Darle, darle, darle, darle Trincharle! ¡Ole ahí! Ya no le peguéis Serana Valió Pero dejar al dragón Ya está, ¿no? Vale ¿Cómo que es Nid? Eres tonto Claro Eres tonto Chiquillo Pues sí, amigo En sí, Balduin ¿Mmm? Seguro que quieres saber Dónde encontrar a Alduin ¿Cierto? Correcto, amigo Exacto ¿Dónde se oculta? Rin y Baza Una frase muy adecuada Alduin Bobul He acudido a tu llamada Para poner tu zoom A prueba Muchos de nosotros Hemos empezado A cuestionarnos El señorío De Alduin ¿Y si realmente Suzu Unme Es el más fuerte? ¡Oh! Entre nosotros Por supuesto Muni Maie Ninguno Estábamos listos Para desafiarle Abiertamente ¿Ibas a decir ¿Y... ¿Ibas a decirme Dónde encontrar a Alduin? Un Slat Nacrosis Mil perdones Estoy divagando Ha viajado Hasta Sovengard Para recuperar fuerzas Devorando a la Silenjor Las almas De los mortales Caídos Un privilegio Que guarda Celosamente Accede a Sovengard A través de Skulldathen Uno de sus Antiguos Templos En lo alto De las montañas De el este No creo Tener que Advertirte De que Ha reunido Allí Todas las Fuerzas Que le quedan Zulos Ofanginlan Ahora Que he Respondido A tu pregunta ¿Me dejas Marchar Libremente? Vale Promete Servirme No hasta que Alduin Se ha derrotado ¿Qué le digo Tío? No sé Qué decirle Bueno Yo creo que Si le No hasta que Alduin Se ha derrotado Me da igual Le damos a Si promete Servirme Ah Servirte No Ni ti Cuando derrotes A Alduin Si lo logras Lo reconsideraré Vale 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 Crosis Hay un Detalle Acerca De Skull Duffen Que he olvidado Mencionar Entonces Dime lo que sabes Venga Vamos a ver Solo te diré Que tienes Un Zuhum De un Dova Pero jamás Pondrás un pie En Skull Duffen Si no tienes Alas de Dova Claro Que Yo podría Llevarte Volando Hasta allí Pero No mientras Este Preso De esta Forma Vamos a ir En este Montaos El caído Perfecto Misión hecha Y ahora nos dan El nido Del devorador Del mundo O sea Vale Libera a Alduin Parece que Estamos en un punto Muerto Bien Te dejaré libre Si prometes Llevar metal Si perfecto Maravilloso Cuando uno Solo tiene Una opción Reconocerlo Es lo más Sabio Y puedes Confiar En mi Tú Ni Tardís Alduin Ha demostrado Que no es Digno Para reinar Ahora Sigo Mi propio Camino Libérame Y te llevaré Hasta Skull Duffen Maravilloso Gente Hostia Y este Que hace esto Aquí Increíble Esto Señor No tienes Ni idea De cuanto He esperado Una oportunidad Como esta Te agradecería Que me permitieras Hacerte Algunas Pruebas Todas En interés Del progreso Y de la ciencia Claro Márchate Márchate No pongas A prueba Mi promesa Hacia el Dova Aquí Lárgate Pesado Venga Toma por saco Que va a hacer A ver si lo mata Hombre Le pega un coletazo Y los nuca Con un poco de suerte Gente Jormei ¿Qué estás haciendo ahí? Venga Toma por saco Madre del amor hermoso Lo que voy a hacer Va a ser leer la carta Que me dio el amigo este Uff Pero ahora no sé cuál era Puede ser Alguna de estas O de esta Esta es Vale Otra fuente de poder Vale Si me parece genial Maravilloso Venga Vamos a liberarle ¿Cómo te libero? Aquí De alguna manera O como ¿Cómo libero a este? Ahí arriba ¿No? ¿Cómo subo ahí arriba? Hola Vale Por allí O por aquí Venga Vamos a liberarle ¿Qué va a costar? Sí Venga Será tu funeral Cuando necesites Volver a meterlo ahí dentro Que te ayude otro Preparaos para Venga Venga Voy contigo Voy contigo Voy contigo ¿Quieres ver el mundo Como solo puede verlo Un toba? Venga 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 Vamos a subir Todo listo Yo me Asculta Asculta O como sea Te lo advierto Una vez que hayas Surcado los cielos De Kaisal Tu envidia Hacia los Dob No hará sino crecer Oh El buen paisaje ¿No? Amati Allá Serán Oh ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande, tío! No puedo hacer nada, ¿eh? ¡Oh! Yo quiero ver un poco el vuelo, tío. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Qué envidia voy a tener! Esto es todo lo lejos que puedo llevarte. Crif bota, Crif. Esperaré tu regreso. O el de Alduin. ¡Ah, amigo! Pues como venga Alduin, te va a reventar el culete por traerme tú aquí, ¿eh? Pero bueno, vale. ¡Eh, enemigos! Mira, míralo, míralo. Es un Draugr, ¿no, gente? ¿Al quién disparabas? ¡Lol! Justo se estaba... Le estaba dando un soplo, tío. Ahí. ¡Lol! Le saltó hasta el arma. Gente, no sé si lo habéis visto. Ahí he disparado por disparar. Vale, vamos a ver dónde estamos. Vale, estamos en una altura prudente aquí en las montañas. ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale. O sea que por ahí abajo está Riften. En aquella dirección. Bueno, tenemos que ir hacia allí. Pues vamos a ir hacia allí. Venga, gente. ¡Oh! Eres tú, ¿no? Imagino que sea él. ¡Lol! Que casi me caigo. Mierda. Siempre... ¡Lol! Se ha enterado, claro. Siempre le doy click derecho en vez de darle click izquierdo primero y luego apuntar. O sea... Acercar la cámara, pero... ¡Me ha visto de pleno! Cuidado, eh. Cuidado, gente. ¡Sorpresa, sorpresa, 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 sorpresa! ¡Oh, cabrón! Hay que darle rápido cuando eso, eh. Hay que darle rápido según te agachas e intentar no cargar porque si no... Eh... Te ve. ¡Ah, no! Me cago en todo, que es un maldito dragón, gente. Vale, eso es lo que hay que hacer porque si no, nos revientan. Vale. ¡Hostia! Es un dragón con pinta chunga, ¿no, gente? Venga, venga, asómate, bobo. Ven aquí, ven. ¿Será na? ¿Será na? ¡Será na! Tengo que hacer viaje rápido para que venga Será na conmigo, gente. ¡Vamos, ven, coste y no! Le haces la maña de agacharte cuando estás cargando con el arco y le das en sigilo. ¡Ja, ja! ¡Qué bobo! ¡Ja, ja, ja! Vale, mis flechis... Ah, que voy con flechas de ébano, por cierto. Un momento, un momento. Vamos a quitarlas. Tengo muchas, lo sé, pero no quiero llevar... Azote de dragones, esta me la habían dado, es verdad. Daedricas tampoco. Me voy a llevar de acero, que también hacen buen daño. Y yo creo que con esas nos valen, gente. Venga, dame tu alma, bobo. Ese almita. Sabroso, sabroso. Venga, vamos a continuar. ¡Eh! ¡Qué buena madre que parió! ¡Qué buena madre que parió! ¡Ay, que hay otro, que hay otro! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Cuidado, eh! ¡Eh! Serana, estás por ahí ayudándome, no me digas. He oído un... Ah, no, ha sido el mago, tío. Ha sido el mago. Cuidado con esto, cuidado con esto. ¡Hala, bobón! ¡Ah, qué grande, ¿no? O sea... Es que, claro, llevas encantamientos, tío. Y, vamos, los dejas en el suelo gozando. Vamos a recargar un poco. Ahí. Venga, así nos vale. El arquete de momento no... ¡Vamos allá! ¿Qué haces aquí, bobo? Toma, collaja. ¡Oh, madre que parió! No voy a bajar ahí, ya te lo digo. Venga, perfecto. Voy a hacer un F5, no voy a hacer que venga alguien ahora y me cruja. Mira qué bonito, tío. ¡Hostia! Me ha visto, me ha visto. No pasa nada, no pasa nada. Pero si os estoy reventando, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿A flechazos? Madre del amor hermoso, gente. Estos dragóncetes de mierda. Un momento, un momento. Vamos a entrar por ahí. Antes de ir por ahí, vamos a entrar por ahí. Mira qué arruinas más grandes, tío. ¿Por aquí puedo entrar? Sí, 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 sí. Vamos, vamos. El alma me lo darían, ¿no? Me imagino. Pobrecillo, gente. Hola, un montonaco de flechas de ébano. Genial. A ver, un momentito. Por aquí que subo para arriba y salgo por el otro lado, no me digas. Mira este, mira este. Vale, genial. Gerana debería de venir conmigo, gente. Me ha dejado vendido, ¿eh? No es por nada. Un momentito, un momentito. Vamos a salir. Imagino que salga en una de las dos puertas, ¿no? Sí, correcto. Vale, vamos a salir por el otro lado. Oye, el cofre no lo cogí. Bueno, ya está cogido ahora. Pero, a ver, entré de ahí. Claro, y he salido por allí. Correcto, vale. Maravilloso. Muy riquín. Pues nada, vámonos para abajo. Hola, ¿hay alguien ahí? Vale, vale. Maravilloso. Rapiñamos. No hay nada más. Esto era simple y llanamente, pues, para entrar a matar un poco y tal. Bueno, vale. Está bien. Skull Daphne o como sea. Venga. Vamos para arriba. Serana, me estás decepcionando. Seranilla. No puede ser. ¡Oh! ¡La madre que lo parió, gente! Vaya piñazo me ha pegado. ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que me destroza. Madre que lo parió. Ahora de día me la estoy jugando, claro. ¡Oh! ¡Qué mal educado! ¡Qué mal educado, gente! Un F5 siempre viene bien. Vale, me la he jugado. Ébano, gracias. Hasta luego. Mira, mira, mira lo que hay allí. ¿Y eso ahí arriba? Amigo, te estoy viendo. ¡Cógela! Vale, tío. Lo he dejado... Se ha quedado allí seco, tío. Ahora como puedo dar desde aquí. Uf, es imposible. Señor de la muerte, ¿eh? No te muevas, bobo. ¡Oh! Mal educado. Cuidado, ¿eh? Que viene. Este no es tonto. Ah, sí. Es tonto. En todo el pecho, amigo. ¡Lol! Ay, qué grande, gente. Qué grande. Vale. Ahora lo que sí, por allí habrá que investigar. Un momentito. ¿Qué tenemos aquí? Una torrecita. Por aquí no tenemos nada. Vale. Esto. Círculo guardián. Claro, que voy petado. Es verdad, tío. Es verdad. Ay, un momento. Armas. ¿Qué puedo tirar? De armas nada, ¿no? No, 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 no. ¿Y aquí qué puedo tirar? Tengo que tirar la... Tengo que dejar... La armadura de los cuchillas, gente. Claro, claro. Claro, claro. Si es que llevo aquí un montonaco de... Es que... Uf, claro. ¿Qué? Estas pociones... No sé si... Ah, esta era la buena. De herrería. Que tenía. Bueno, pues... No sé. Igual... Tengo que hacer una cosa. A ver. No, es que aquí... No puedo hacer viaje rápido, ¿eh? No puedo hacer viaje rápido porque si no... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si podemos continuar así. No creo que tengamos mucho problema. Venga. Un momento, un momento. He venido de ahí. Tengo que venir por aquí, ¿no? Sí, hay que... No le engacho, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que le sale el glutín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En toda la mocha! Venga, hombre, amigo. No pueden hacer nada. Es que... Claro. Si pones los talentos bien... Lo llevan clarinete, tío. Ni se te hariman con el arco. Y creo que no tengo el... ¡Uf, uf! Muchos, hay muchos, ¿eh? ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado. Sale aquí. ¿Dónde estoy? ¡Mierda, mierda! Sal pa' allí, pa' allí, pa' allí. ¿Qué ha pasado? Se quedó bugueado esto. Hola. Vale. ¿Dónde están, tío? Que andan disparando. ¡Oh, míralo, míralo! ¡Qué malicuoso parte! Aquí. Y me da el... El memo, tío. La madre que lo parió, gente. Mira este, mira este. Cuidado, eh. Mucho cuidado. ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo! ¿A dónde vas, cabrón? Bajan, 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 bajan. Cuidado que bajan. Cuidado. ¡No, no! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Ah, qué bobo! ¡Te la lié! Ahora sí. Toma, en todo el pecho. Ahí estamos. A la pierna. ¡Vamos! ¡En el pie! ¡Cabecita! Ustio, le atravesó, eh. ¿En la nuquina? ¡Ah! Venga, me lo llevo. Uy, es que estos flechitas de vano riquinas, eh. ¡Judir! Así da gusto. Un momento. F5. Hay alguien ahí, eh. Coño, me giré cuando estaba grabando. Un momento, yo... ¡Uuuh! Me cago en todo, tío. Me cago en todo, eh. ¿De qué va esta gente? ¿Hola? Ya veréis. Vamos, levanta. Vamos, lagartete. A tomar por culo te vas a ir tú ya, hombre. Así, así. ¡Para casita! ¡Venga! Baja para abajo. Que ahí estás bien. ¿Qué he invocado? Vaya bien. Cuidado que la estoy liando, eh. Que vienen muchos. Mira, mira. Ahí vienen muchos. En toda la boca, cabrón. En toda la boca. ¡Uh! Fallaste. Falló el bobón. Toma, en toda la cara. En toda la cara. ¿Qué? ¿Quieres algo más? Dilo, dilo. Pide. Pide por la boquita. Venga. Vamos. Venga, aquí algo. No quiere nada. Flechas de ébano, gente. ¿Qué de ellas? Uy, uy. Esto viene muy bien, eh. Hay que aprovechar por aquí. A este que maté me imagino que no... Vale. Voy a ir para allí, eh. Voy a ir para allí. Que allí cayeron unos pocos también. Y ahí arriba no ha subido tampoco, eh. Tenemos ahí la torre sur y aquella va a ser la torre norte seguro, eh. Mira cómo se quedó el pobre. Parecía que estaba tocando la flauta. Vale, genial y maravilloso. Mira dónde queda una flecha. Vale. ¿Para qué cojo un pergamino? No lo sé. Voy a tirar todos los pergaminos. Este fuera. Llamada a las armas. Es que hay... No, parálisis masiva. Bueno, me da igual. Si es que... No habéis visto parálisis masiva. Os lo voy a enseñar. Que todavía no lo he puesto aquí. Es que... Estos son bobadas, tío. Que me han dado. Pero bueno. Parálisis masiva, un momento. Que el de parálisis masiva está muy bien, gente. Lo utilizaremos. Tarda en cargarlo, pero... Pero está muy guay. Venga, vamos a entrar a la torre esta. Y luego ya nos vamos en aquella dirección. Por allí, por allí. Y entramos para adentro. Algo oíste, pero no sabes el qué, bobo. Otro. Hostia. Que te crujo. Que te crujo. Amigo, hola. Venga, perfecto, gente. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos a oler. A ver qué hay por aquí. Colleja. Colleja. Madre mía, madre mía. Lecha horca. Bueno, vale. Está bien. Nada, nos salimos y ya está. Nada más. Me voy a tirar para abajo. Imagino no morir, ¿no? ¡Hombre, amigo! Cuidado, cuidado. Ven, bobo, ven. Venga, un cuerpo a cuerpo. Me revienta, gente. Como no haga la maña del agacharme, tío. Venga, pa' casa. Cuerpo a cuerpo, así me revienta. Y eso que llevo encantamientos, ¿no? Todavía no están gastados, quiero decir. A ver. No, todavía llevo. Sí, sí, llevo de sobra. Vamos a meterle al arco. Venga, perfecto. Vamos a ver ahora si... Eh, nada. Ya tenemos que entrar para adentro, ¿no? O por aquí había algo. Allá arriba hay gente, ¿eh? Pero creo que tengo que entrar por aquí para subir. Un momento. ¡Ah! Me manda a salir por allí. Vaya croqueta, tío. Vaya croqueta. Venga, vamos para el templo. ¿Cómo se buguea así, tío, esto? No tenía que buguearse así, solo por bajar por ahí. Una vez que estés abajo ya, que se resetee, que se ponga como tiene que ir, ¿no? No tiene más. Oh, esta es la mía. Esta es la mía, gente. Estamos aquí a oscuritas. La que nos va a caer. Sí, sí, tú me vas a ver. Tú me vas a ver. Hola, soy yo. Mírame. Mírame, mírame. ¡Hostia, aquí hay otro! ¡Hostia, aquí hay un montón! ¡Lol! Quietos, quietos, gente. Nosotros tranquilamente. Vertiéndonos en las sombras. No nos ven, no nos ven. ¿Dolió, no? Por la espalda. A ver si le doy. Amigo, creo que... ¡Coyeja, colleja! Alguien fue, alguien fue. Oye, espabila. Nada, por aquí lo único que tenemos es orito y muy poco. Amigo, cuchillazo. ¡Venga ahí! Dios mío de mi vida. Dios mío, gente. Nada, lo que tenemos aquí es dinero y nada más. No quiero nada de ahí, tío. Por aquí nada, ¿no? No puedo subir para ningún lado ni nada, imagino. ¿Qué va? Vale, pues vamos. Eh, por aquí. No hay nadie, no hay nadie. Que no hay nadie, bobo. Pabila. Vale. Vale, por aquí no tenemos nada. Te he escuchado, bobo. No hay nadie. Vale. Vale, tenemos que mirar un poquitillo el puzzle este, ¿no? Vale, a ver. Tengo que mirar, a ver, ¿dónde hay más? Tenemos este. Pero hay cuatro. Ah, no, hay tres. Serpiente. Pero ¿para dónde tienen que mirar? No lo sé. ¿Y aquí qué hay? Un momento. Nada, nos falta uno, tío. Oye, este pa... Coño, pensé que era un pasillín para subir y mira. Mira qué fraude, tío. Venga, hombre, un pasillín para... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Estos huecos, ¿para qué los hacen? Vale, no veo más, eh. O sea que... Vamos a ver. Tenemos pez. Vamos a hacer que miren todos para aquí. Vamos a cambiar el pez. Vamos a hacer así. No has... No es nada, ¿no? O sea que este lo voy a ir cambiando. A ver si es eso. No. A ver. Serpiente. Oh. Mira, mira. Ay, ay, ay. Lo que hay allí. Un momento, un momento. ¿Por qué hay cuatro? Serpiente. Serpiente. Pez. Pájaro. Serpiente. A ver. Va a ser así, ¿no? No, igual no, eh. Ah, 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 vale. La del medio puede ser... No, porque la del medio... Vale. Es que yo estaba poniendo, digo, esto, que serpiente. Que mira para allí y que se hace... No, no, no. No va a ser así. No sé si tienen que mirar para ahí. Como creo que tienen que mirar para ahí... Espérate, no. Vamos a dejar la serpiente. La serpiente y el pájaro, por ejemplo, mirando para ahí. Y ahí voy a dejar serpiente. O pez. Bobadas mías, eh. Bobadas mías, porque no... No. Con lo cual, eh... Vamos a tener que ir descartando. Simple y llanamente. Lo que pasa es que me confunde mucho. Hay cuatro y hay tres aquí. ¿Cómo se come eso? No lo sé. Eh... Serpiente... Pez... Y aquí ponemos... No, no creo que sea así. A ver un momento. No habrá nada por aquí escondido que me diga... No. Vale. Vaya dilema, gente. Vaya dilema. No hay nada más por ahí que pueda haber ni nada, ¿no? O sea que... ¿Voy a tener que ir a prueba y error todo el rato? Vale. No hay nada más por ahí que... Vale. Este sería el pez. Este nada. Este es lo mismo. Vale. Es que no sé exactamente Cómo colocarlo, sinceramente, gente Os lo digo así de claro Vale, está movido dos No sé si, no sé Vale, este empieza a estar en serpiente No lo entiendo, gente ¿Cómo puede abrir esto? No lo entiendo ¿Cómo puede abrir esto así, tío? ¿No habrá algo por ahí? Porque he colocado serpiente, serpiente Pero es que no sé exactamente Es que no sé para dónde tienen que mirar Si para allí o para el otro lado, tío Vale, voy a dejarlas mirando para ahí He abierto una Serpiente Vale, igual luego es al revés Pero bueno, vamos a ver Creo que esta no es, ¿no? Mira lo que he abierto, tío Me cago en todo Mira lo que he abierto Ay, Dios mío de mi vida Vale, y esta la he abierto con Tres pájaros aquí Tres pájaros aquí Y si pongo tres serpientes Me valdrá para... O igual lo dejo como está No lo sé, ¿eh? Vamos a mirar a ver No Vale O sea que Voy a dejar como estaba esto Serpiente Y esto Y ahora voy a darle pájaro primero Y luego serpiente Vamos a probar Vale, correcto Oh No es mal, tío Es que, tío No sabes más o menos Cómo va el tema Y tienes que pillarle la mecánica No hay nadie Oh, hay un amiguito Un amiguito Coyeja Y coyeja Que mira es para atrás Vale, perfecto Ahora pillamos esto Nada más por aquí Eh Hola Hola Querido amigo Venga, nos lo llevamos Nos lo llevamos Maravilloso, gente Ahora tenemos que salir por ahí No hay otra, ¿no? Sí, podría coger esto, tío Pero es que ¡Ah! Paso de cogerlo Esto se puede romper Oh, sí Arañitas Arañitas Supuestamente Coño, tío Supuestamente deberían de ver bien Las arañas Pero... Pero claro Te empujan Y ni se enteran Vale, pasamos por aquí Gente Hola, guapa Vale Perfecto Capturando almas a muerte Gente Hombre Cofrecito Oh Mira que bien Flechas de aélicas Puerta de hierro Más puzle, tío Más puzle ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dímelo, dímelo Hola Hola Vale, genial Le quedó la chanca Ahí flotando Madre del amor hermoso Gente Vale, vamos a ver Ahora tenemos otro maldito puzzle Gente Vamos a ver Esto Esto no lo quiero para nada No lo quiero para nada Esto Vamos a subir para arriba A ver Aquí tenemos Ah, que hay que mover Un momento Un momento Serpiente Y la serpiente Está mirando para Vamos a poner la serpiente Para aquí A ver No sé Lol Serpiente mirando para ahí Y vamos a también Poner esta serpiente Mirando para ahí Imagino que sea esto No creo que tenga más A ver Pues no No tiene más Eh Y para donde tiene A ver Que seguro que hay más cosas Y no las he visto No puede ser No puede ser Que haya No puede ser Tío Una maldita serpiente Eh Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Serpiente Vale, hombre Cojones Gente Vale, vale, vale Vale, perfecto Ahora Eh Le ponemos el pescaete Aquí Y yo creo que ya con esto Está hecho, ¿no? Vale, maravilloso A ver Esto por aquí Aquí, aquí Templo de Skull Daphne Daphne O Daphne O como se diga Venga, maravilloso Hola A ver ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Vamos a mirar el mapa Un momentito Lol ¿Qué lejos está, gente? Estoy bajando un montonaco Eh Vamos a cerrar el capítulo aquí Sí Lo vamos a cerrar aquí Porque si no se hace muy, muy largo Y da pocos plan Así que lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente capítulo Continuamos Eh No sé Llevamos avanzados bastante Lo que pasa que, claro Aquí, en principio La misión Es El dragón capturado de Nadine Ha revelado que Alduin Está en Sovengard El inframundo nórdico Donde se alimentan De almas de los muertos Su portal a Sovengard Está ubicado En el antiguo templo De los dragones De Skull Daphne En lo alto de las montañas De Geral Sí Se dirá así Imagino Libreado Davini Me llevaba volando A tal Como habíamos acordado Ahora solo tengo que alcanzar el portal Vale ¿Cómo entro Alduin al portal? Imagino que entre por montaña Como Eh El dragón que nos ha traído ahora No podía Llevarnos más allá Supongo que nosotros Tenemos que hacer el camino así, ¿no? O sea que Tenemos que llegar A la zona del portal En el siguiente capítulo Lo hacemos Así que nada más gente Un placer Espero que os haya gustado el capitulín Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima